Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y te quiero dar una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estoy muy feliz porque seguimos avanzando con este reto, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y te comparto la información al respecto. ¿Por qué? Porque quiero inspirar a las personas a saber que pueden lograr las cosas. Realmente leer un libro por día durante mil días para muchos es una misión prácticamente imposible. Y yo lo voy a hacer todos los días durante mil días, compartiéndote los conocimientos. ¿Para qué? Para que digas, si él que es una persona normal puede hacer esto, cualquier persona puede lograr lo que sea en su vida. Eso es lo que quiero inspirarte a que tú también puedas transformar tus sueños. Además de eso, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Entonces, aprender, compartir conocimientos y utilizar esos conocimientos en nuestra vida es lo más importante que podemos hacer. Así que antes que nada, te pido que me acompañes en este reto de los mil libros en mil días en el Club de la Mente. Hoy te voy a hablar de un extraordinario, extraordinario libro que me encanta. Se llama Grinding It Out. Grinding It Out de Ray Kroc. Y como puedes ver, hay un logo aquí que seguro lo reconoces. Es el logo de una de las empresas más rentables de todos los tiempos que se llama McDonald's. Seguramente la habrás escuchado. Qué bueno que ya se están conectando para hoy. Fernando Mosquera. Buenas noches. El tema de hoy es Grinding It Out. Cómo se hizo McDonald's de Ray Kroc. Escrito por el autor, la persona que en 1952 inicia esta empresa, que hace tres cosas. Ahorita te voy a decir. Hola, David. Qué bueno que ya estás conectado. Hola, Dina. Qué bueno que estás por ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Leer mis libros. Hoy leímos este libro que se llama Grinding It Out de Ray Kroc. El autor, o más bien el creador de una de las empresas más rentables, McDonald's. Vamos a aprender directamente de él. Esta es la autobiografía hecha por sí mismo. Escrita por sí mismo con todas las experiencias que tuvo realmente una vida extraordinaria. Una actitud determinante para el éxito. Eso es lo más importante que hacemos en el Club de la Mente. Aprender a tener la actitud correcta. ¿Qué pasa si hoy estoy enfermo y tengo que leer mil libros en mil días? Leo el libro. ¿Qué pasa si hoy me estoy deprimido y tengo que leer el libro? Lo leo. No importa. Eso es lo que aprendemos. A tener actitud de hierro para alcanzar el éxito. Hola, Osiel. Qué bueno que estás por aquí. Buenas noches desde Morelos. Octavio, qué bueno que estás por aquí. Saludos para ti. Entonces, empecemos a hablar respecto de este libro. Como te decía, el fundador de McDonald's es quien hace este libro. Y me encanta porque pocos emprendedores pueden decir que han cambiado la forma en que funciona el mundo, en que se consumen las cosas en el mundo. Y Ray Kroc definitivamente es una de las personas que puede decir esto. McDonald's. ¿Quién no conoce esta empresa? Saludos para ustedes, chicos. Manny y Wilson. Qué bueno que están por ahí. Entonces, sigamos avanzando. Como te decía hace un momento, McDonald's o Ray Kroc, algunos de sus socios y amigos decían en forma de broma que su empresa tenía tres objetivos. Uno es vender hamburguesas. El segundo es hacer dinero. Y el tercero es contar historias. Y es que realmente es una historia fascinante la de Ray Kroc porque de verdad a los 50 años, aproximadamente 52 años, empieza, más bien en 1952, él estaba literalmente teniendo su primer negocio, en el cual pues era medianamente rentable, y compra una empresa que se llama McDonald's. Eso es como el resumen, pero ¿qué pasa con eso? Eran dos hermanos que vendían unas hamburguesas en algún lugar y él decía, wow, me parece interesante este sistema como lo trabajan ellos, pero ¿qué tiene de diferente al resto? Y empezó a analizar este concepto, empezó a analizar de esta manera hasta que termina comprando la empresa y fundando uno de los negocios más rentables de todos los tiempos, el creador del concepto de comida rápida, el creador del concepto de fast food y de franquicias en todo el mundo. Y realmente en aquel entonces una empresa que en 22 años llega de cero a un billón de dólares, imagínate eso, de cero a un billón de dólares en 22 años, me refiero a un billón anuales en ventas, lo cual en aquel entonces era inaudito, quiere decir que ninguna otra empresa lo había hecho. Obviamente hoy en día hay empresas que en dos años llegan a un billón de tecnología, cosas como Whatsapp, cosas como Instagram, dentro de algunas otras, pero básicamente es interesantísimo saber que fue la empresa más rentable de todos los tiempos en aquel entonces, porque lo que hicieron fue crear un sistema totalmente nuevo, fue crear algo totalmente distinto y el secreto número uno, eso es lo que más me encanta de este libro, porque tú sabes que mi filosofía personal es trabajar duro para alcanzar los resultados, es tener una voluntad de hierro para conseguir los resultados de la vida. Hola Kyle, qué bueno que estás por aquí, saludos para ti. Entonces como te decía, esta es mi filosofía personal y el título de este libro es Grind It Out. ¿Sabes lo que significa Grind It Out? Si no sabes, básicamente significa trabajar duro. La palabra grind, si tú la buscas al español, significa moler, significa hacer pedacitos, destrozar, pero realmente el significado que tiene en este contexto es el trabajo pesado. Eso es Grind It Out y si tú ves, Ray Kroc decide titular a este libro, en otras palabras, el trabajo pesado, cómo se hizo McDonald's. ¿Sabes por qué? Porque con trabajo pesado alcanzó el éxito, definitivamente. ¿A qué me refiero con eso? Ahorita te voy a explicar un poco más. Hola Frank, qué bueno que estás, un abrazo para ti también. Bien, entonces él tiene una filosofía muy simple. Dice este, ¿qué dice Kiyosaki? Habla en uno de sus tres libros, por supuesto Kyle. Ray Kroc dice, tiene una filosofía muy simple de vida y es que cada hombre arma su propia felicidad y es responsable de sus propios problemas. Aquí presentes, muchísimas gracias Alonso, qué bueno que estás por aquí. Y entonces te decía, cada uno es responsable de su felicidad y de sus propios problemas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con esta cosa tan interesante que pasa con Ray Kroc. Que él dice, yo soy el responsable de las cosas, por lo tanto requiero hacer el trabajo que se necesita. Y de verdad que Ray Kroc empieza, después de que vea a estos hermanos McDonald's, que tienen un sistema totalmente distinto. Él se acerca y dice, ¿qué es lo diferente aquí? ¿Qué es lo innovador? ¿Por qué esto funciona bien? No les iba extremadamente bien como le fue a él posteriormente, pero lo analizó y dijo, algo que funciona bien es que todo el resto de hamburguesas en el mundo se demora un tiempo y ellos la hacen bastante rápido. El sistema de funcionamiento, incluso las papas fritas, dice, tenían algo de especial en su funcionamiento. Es muy llamativo que pueda hacer esto tan rápido. Y empezó a analizar esto, él hacía malteadas en aquel entonces, tenía un milk mix shaker, le llamaba, que es malteadas, ¿no? Y se alía con ellos y luego termina comprando la empresa y haciendo un montón de cambios, un montón de mejoras para multiplicar este negocio. Luego de esto, crea el sistema de franquicias, crea el sistema de fast food, lo lleva por todo Estados Unidos. Y hoy en día, según estaba viendo, más de 4 mil tiendas y sigue creciendo a los 75 años de Ray Kroc, en el momento que termina de escribir este libro, sigue siendo una de las empresas más rentables en el mundo. Saludos para ti, Gregorio. Saludos para ti, Gabriel Gallardo. Qué bueno que están por aquí. Entonces, como te decía, él analiza cuál es la diferencia, compra la empresa, empieza a multiplicarla y realmente, realmente, todo el libro, no todo el libro habla de la parte de McDonald's, hay una parte en la que habla de cómo trabajó él, de cómo hizo las cosas antes de llegar ahí. Imagínate que hasta sus años 50, él encuentra el éxito en los negocios. Hasta su edad de 50 años aproximadamente, él encuentra una solución para poder hacer grandes ingresos. A mí me encanta esa parte porque, a pesar de todo, y te quiero decir dos cosas, a pesar de todo, él dice, no importa que lo haya encontrado a los 50, lo importante es que encontré esa solución. Y otra cosa, y esto te lo digo para la gente muy joven, porque hay personas, de hecho me sucedió a mí en algún momento, que dicen, oye, oye, tengo 20 años y todavía no he encontrado el negocio de mi vida. Por ahí hay una infografía que me encanta en internet, donde dice, el dueño de Sarah, hasta los 40 y tantos años encontró su negocio. La dueña de Mary Kay, hasta los 30 y tantos años encontró su negocio. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, hasta los 40 y tantos años encontró el negocio ideal. Entonces, hay una frase, no sé muy bien de quién, que dice, si tú tienes 25 años y estás desesperado, quebrado, y no sabes qué hacer con tu vida, no te preocupes, que todo va a estar bien, definitivamente. Porque él a los 50 años encuentra esta fórmula de negocios que empieza a funcionarle de una manera extraordinaria. Y sabes que, a pesar de que él lo encuentra hasta esa edad, cuenta toda su historia aquí, lo que empezó vendiendo al principio, los negocios que empezó haciendo, todo el trabajo que hacía para lograrlo, y su filosofía de trabajo es lo que más me encanta. Siempre fue el trabajo pesado. ¿A qué me refiero con el trabajo pesado? A hacer todas las cosas que se requirieran para conseguir el resultado. Esforzarse al máximo. Tener siempre la mayor disposición a entregarlo todo para lograr un resultado. Siempre estaba totalmente dispuesto a esforzarse. Siempre estaba totalmente dispuesto a ir más allá. A dar la milla extra y mucho más. Y es que esa es la realidad de las cosas, chicos y chicas. Muchos diríamos, o he escuchado muchas veces, no, no, es que McDonald's encontró un sistema adecuado. Es que McDonald's creó las cosas perfectas. McDonald's no tiene las mejores cosas, pero seguro que tiene una infraestructura de negocios. ¿Y sabes qué es lo que te diría Ray Kroc si estuvieras enfrente de él? Yo lo que hice fue trabajar. Yo lo que hice fue ponerme a hacer las cosas. Si necesitaba hacer un sistema, empecé a hacer el sistema y lo seguí haciendo y lo perfeccioné y trabajé y avancé hasta que lo logré. La verdad es que muchas personas quieren hacer que las cosas pasen, tienen sueños, dicen que quieren hacer ingresos, pero realmente cuando llega la hora de trabajar, cuando llega la hora de hacerle que las cosas sucedan, simplemente no suceden porque simplemente no hacen absolutamente nada. Esa es la lección del día de hoy. Imagínate que la autobiografía de una de las empresas más rentables del mundo se llama El Trabajo Pesado. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de Ray Kroc? Estar dispuesto a hacer todo lo necesario. Estar dispuesto a arriesgarse incluso. Estar dispuesto a trabajar 20 horas al día si fuera necesario. Aquí esto puede caer en una disyuntiva fundamental, chicos y chicas, y esta quiero que sea tu enseñanza número uno. Tú sabes que mi filosofía de negocios es exactamente la misma. Es el estoicismo, es trabajar duro para poder conseguir los resultados. Claro que trabajar inteligente, pero si tú trabajas inteligente y además duro, sabes quién gana, el que trabaja inteligente y duro, obviamente. Entonces lo que quiero decirte con esto es que el mensaje de hoy es que si quieres alcanzar gran fortuna financiera, si quieres alcanzar cualquier éxito en cualquier ámbito, una pareja, si quieres tener un cuerpo extraordinario, si quieres tener un negocio rentable, si quieres tener una salud mental súper poderosa, una disciplina férrea para alcanzar las cosas, tener felicidad en tu vida, se logra a través de la cultura del esfuerzo, de la cultura del trabajo duro, de la cultura de saber que yo soy el responsable y hacer todos los días las actividades necesarias para conseguir que eso suceda. De verdad te lo puedo decir. He trabajado junto a amigos, junto a socios, junto a personas a quienes les hago coaching, y sabes qué sucede, siempre me doy cuenta de lo mismo. Personas con grandes sueños, personas con gran talento, personas con grandes ambiciones, pero con poca ética de trabajo, con poca... Hola, Karen, gracias por a ti, para que te hayan caído de perlas estas palabras, fabuloso. Entonces, como te decía, con poca ética de trabajo. Personas que no están dispuestas a hacer las cosas, que dicen, ok, estoy emocionadísimo, estoy feliz, estoy... Hoy sí voy a empezar a ganar, hoy sí voy a empezar a tener éxito, voy con toda la energía, voy con todo, vamos, hágale, vamos a derriba, etcétera, 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 etcétera. Y empiezan a comentar y que tienen mucha energía y bla, 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 bla. Y trabajan durante una hora con fuerza, trabajan durante dos horas con ganas, parece que a las tres horas tienen mucho valor, y a las cuatro horas empiezan a bajarle, a las cinco horas ya están cansados, a las seis horas se están quejando, y a las siete horas ya dejaron de trabajar y se pusieron a hacer otras actividades y aparentemente quieren alcanzar el éxito. Entonces, eso es el secreto del éxito, chicos y chicas. Si quieres saber cuál es el secreto del éxito, ese es el secreto del éxito, chicos y chicas. No es soñar en grande, no es visualizar, es sentarte y empezar a hacer las cosas y seguir haciéndolas hasta que ganes. Hoy precisamente escuchaba a un amigo que me decía, ¿qué pasa cuando hay dos personas y una de ellas, pues, tiene algún problema o sufre o lo que sea y la otra sigue trabajando? ¿Qué pasa? Dice, ¿será que es injusto o será que es, no sé, le dije? No se trata de si es injusto o es justo. En esta vida, y sobre todo en la vida de los éxitos, salud, felicidad, relaciones, negocios, principalmente en negocios, pero en todos los ámbitos de la vida, gana el que más puede. Escucha eso y anótalo. Gana el que más puede, el que más está capaz de continuar a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Cuando hay dos, uno se rinde, se queja, llora, se deprime, y el otro sigue, 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 sigue con los mismos problemas, ¿quién crees que va a ganar? Es un mundo mecánico, chicos. No es un mundo mágico, es un mundo mecánico. Y quien hace que las cosas suceden, hace que las cosas sucedan, suceden. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que me encanta de este libro. De hecho, aquí comenta Ray Kroc en el libro, y dice, el trabajo es la carne en la hamburguesa de la vida. Si la vida fuera una hamburguesa, el trabajo es la carne. Es lo más importante, es la mayor parte, es lo que mejor sabe, es lo que hay que saber disfrutar, y es lo que hace a una hamburguesa. Todo lo demás son adicionales. Lo que hace una hamburguesa es el trabajo. Lo que hace el éxito es el trabajo. En una pareja necesitas fuerza para poder mantener eso. Es complicado. En el cuerpo de tus sueños necesitas trabajo duro. Si no, pregúntale a Conan McGregor, por ejemplo, quien es el mejor pagado en UFC, en lucha, y le preguntan, hey, tú eres muy talentoso, por eso alcanzaste el éxito, y de verdad que se molesta Conan McGregor cuando le preguntan eso y le dicen, yo no soy talentoso, por favor, de hecho, no soy nada talentoso. Simplemente soy una persona obsesionada por el éxito y por seguir obteniendo resultados. Por lo tanto, trabajo, trabajo y trabajo hasta que logro el éxito. Mohamed Ali decía, todos hacen abdominales diciendo que quieren ser los mejores, pero yo, y hacen 100 abdominales al día, dice, yo empiezo a hacer abdominales y en el momento en el que empiezo a sentir que me quema el abdomen, ahí empiezo a contar. Desde que duele, desde ahí empiezo a contar el trabajo. Antes no es trabajo, antes es diversión, antes es calentamiento. Esa actitud es la que requieres tener si quieres obtener el máximo éxito en tu vida. No es para todos, pero si sigues viendo esto ahora mismo, quizás sea para ti. Realmente no es para todos el éxito, no es para todos la grandeza, todos somos capaces, pero no todos estamos dispuestos. Gracias desde Honduras, qué bueno que estás por ahí, Miguel. Entonces sigamos avanzando. El trabajo es la carne de la hamburguesa de la vida. Y me encanta una frase con la que va terminando el libro y dice, ahí donde hay riesgo, donde no hay riesgo, no hay orgullo y no hay felicidad. Él se atrevió a tomar muchísimos riesgos en su vida, se atrevió a hacer muchísimas cosas que no estaban en los planes, que no estaban en lo normal del mundo y por eso logró las más grandes cosas. Te quería leer aquí una pequeña frase que me encanta para terminar, que define en pocas palabras a Ray Kroc y su filosofía de vida. ¿Quieres saber cuál es el éxito? No son las hamburguesas, no es el marketing, no es el sistema. Hemos escuchado mil veces, ah, cualquiera puede ser una hamburguesa mejor que McDonald's, pero no el mejor sistema. Si le preguntas a Ray Kroc, a su percepción, no es el sistema. Obviamente forma una parte muy importante de su negocio, pero le dice, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Te lo voy a leer. Nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hace. Nada es más común en el mundo que personas con talento y sin éxito. Los genios no lo hacen. Los genios no lo harán. Hay miles de genios que no tienen su recompensa. La educación no lo va a hacer. El mundo está lleno de personas educadas sin éxito. La persistencia y la determinación por sí solas son omnipotentes. Todo lo pueden. Pregúntale. Ya no podemos preguntarle, pero observa a Muhammad Ali, observa a Michael Jordan, dos de los más grandes héroes con respecto al éxito en las cosas. Observa a Steve Jobs y a toda la gente más grande. De verdad, que lo más importante que tuvieron fue su persistencia, su, escucha la palabra, su testarudez. Su testarudez para seguir hasta conseguir el resultado. Y eso es el club de la mente, ¿sabes? Es la testarudez de demostrarte que sí se puede hacer algo que aparentemente es extraordinario. Mil libros en mil días. Y que te inspire a ti, a que cualquiera lo pueda hacer. Toda vez tengas la testarudez para seguir avanzando a pesar de los problemas, a pesar de las dudas. Si estás enfermo, sigues avanzando. Si estás cansado, sigues avanzando. Si te duele la cabeza, sigues avanzando. Si tienes un problema personal, sigues avanzando. ¿Por qué? Porque estás ejecutando, porque estás alcanzando el éxito, porque te estás acercando. Si tú quieres llorar hoy, el mundo no va a parar. Si tú quieres dejar de hacer las cosas, el mundo no va a parar. Entonces, tú requieres seguir avanzando a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya dificultades. Ese es el secreto con el que se fundó McDonals. ¿Quieres tener una empresa grande? Requieres hacer algo así. Mi nombre es Gabriel Blanco. Chicos y chicas, el club de la mente es el reto por leer mil libros en mil días. Por inspirarte a que puedas encontrar las cosas que tú sueñas. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Te invito a que me acompañes en este viaje, en esta aventura del club de la mente. Mil libros en mil días, compartirlo contigo. Como sabes, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Te prometo que si sigues en este camino junto conmigo, vas a aprender a tener una actitud arrolladora. Y una disciplina férrea para alcanzar los resultados que buscas en tu vida. Mi nombre es Gabriel Blanco, una vez más. Esto fue el club de la mente. Todos los días subimos los videos a YouTube. Te pido que lo compartas con otras personas porque queremos inspirar a millones de personas a que puedan alcanzar la vida de sus sueños. Un saludo para todos. Gracias por dejar un punto alto para inspirar a otros. Muchísimas gracias. He seguido y seguido todos los días. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra intención. Compartirlo con miles. Que sí se puede. Que sí se puede. Y que nosotros podemos, ¿sabes? Sobre todo las personas hispanas. Yo hablo español. También hablo inglés. Pero lo estoy haciendo en español porque quiero que ustedes, que todos nosotros, alcancemos resultados extraordinarios en este mundo. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Un saludo para todos. Déjame comentarios. El cisne negro, sí, Kyle, ya lo tengo para leerlo muy pronto. Déjame comentarios para saber qué otros libros quieres que leamos. Qué otro tipo de temas. Qué cosas hice bien. Qué cosas hice mal. Qué puedo mejorar. Qué te gustaría que hiciera adicional. Y nos vemos muy pronto. Esto fue el Club de la Mente.